Hola Cáncer, bienvenido a esta lectura de tarot donde vamos a descubrir tus energías y próximas predicciones. Cáncer, gracias por estar aquí, por tu like, tus comentarios. Recuerda que esta es una lectura generalizada, conecta con tu alma y activa tu intuición para captar los mensajes que el universo tiene especialmente para ti y libera lo que no. No te pierdas tu signo ascendente Luna y Venus porque terminarán de completar esta lectura. El objetivo principal de esta guía siempre será que descubras el poder que reside en ti y aportar un poquito de luz en el camino en el que te encuentras transitando. Y si tú quieres una lectura privada conmigo la puedes solicitar en mi página web perseidastarot.com. Pues Cáncer, vamos a comenzar con unas pinceladas en las tres áreas maestras, energía, dinero, amor y después profundizaremos con el tarot. En la base de la lectura, mensaje que el universo tiene que entregarte. Cáncer, en este momento tienes un poderoso escudo protector. Cualquier interferencia, energía negativa que se te esté enviando automáticamente se va a bloquear. Tienes como un aura ahora mismo que es como una especie de escudo. Puede que en este momento no estés viendo con total claridad cuáles son tus siguientes pasos, cuál es tu camino. Hay muchas cosas que están por definir. Estás en un punto importante en tu vida donde vas a hacer un cierre donde vienen muchísimos cambios, se te anima a ser valiente, a salir de tu zona de confort, a que ahora empieza una etapa de descubrimiento donde hay otras muchas cosas que hasta el momento no conocías que se te van a estar presentando. Así que es importante mantener tu mente abierta, flexible y preparada también para la sorpresa y la magia. En este momento se te pide también que seas ejemplo, que siempre que puedas dar un consejo lo des porque estás en un punto en tu vida donde ya has pasado por muchas cosas y esos consejos en un momento dado pueden ayudar a alguien. Así que nunca te guardes algo que sientas que a otra persona le puede hacer bien porque ahora mismo tienes una sabiduría con respecto a algunos temas o sobre la vida en general que pueden ayudar. Hablábamos de un cierre de ciclo y a nivel de energía se está marcando una increíble transformación espiritual. Estos cambios lo que van a hacer es que hay muchas cosas de tu vida que se van que se van a ir es decir tú vas a eliminar también muchas cosas te vas a poner foco en lo que verdaderamente es importante en la vida en lo que verdaderamente te aporta plenitud felicidad todo eso te vas a dar cuenta de que todo absolutamente todo es intangible es todo aquello que no puedes poseer que no puedes tener todo aquello que está fuera de la materia todo eso es lo que nos hace bien y nos enriquece el corazón ahora vas a estar dando mucha más importancia a todo eso y vas a sentir que necesitas viajar ligero que necesitas eliminar muchas cosas de tu vida tanto materiales como también una descarga energética emocional liberar muchas cosas que están atascadas dentro de ti y puede ser que tengas altibajos con con esta energía permítete vivir todas las emociones y sensaciones si te apetece llorar llora si te apetece reír bailar lo que sea hazlo a cada momento déjate llevar por eso pero es una carta que al final nos dice vas a superar obstáculos vas a liberar también de muchas cosas que ya no te sirven que ya no te suman para abrazar una un nuevo camino y se vienen muchísimos cambios en todas las áreas de tu vida algunos los vas a hacer tú otros te van a venir directamente a nivel laboral y también a nivel económico tenemos la serpiente bueno la carta de la serpiente y específicamente con todo lo que tiene que ver con el tema profesional con el tema laboral nos habla de un cierto momento que puede ser algo tóxico puede ser que estés en un ambiente laboral muy tóxico que estés tratando de salir de ahí de buscar un nuevo inicio tal vez no es no tienes toda la satisfacción que te gustaría entonces estás en un punto transformador que se te está invitando a salir de todo eso así que si estás en un punto en el que sientes que no se te valora estás en un entorno que es tóxico donde las envidias las habladurías etcétera etcétera cosas que no te suman que ni te aportan pues es el momento tal vez de cambiar si tú estás ahora mismo es sin trabajo es importante que tengas una estrategia porque si no te puedes estar haciendo daño a ti es decir en el momento que tú defines una estrategia sabes bien hacia dónde ir no estás desde la desesperación tratando de buscar trabajo sino que generas un plan y una estrategia entonces vas a poder definir mejor lo que quieres vale pero es importante que tu energía se mantenga limpia se mantenga que no entres en caos por así decir no bueno al final estas son esta es una carta que también nos dice que a nivel económico puede surgir una oportunidad que no esperas y que puede ser muy positiva entonces cuidado porque puede llegar a ti de diferentes maneras o bien tú estando buscando específicamente que aparezca de manera sorpresiva algo que no esperabas así como también simplemente si no lo estás buscando se pueden dar las circunstancias de que llega a ti algún tipo de propuesta para aquellos que estés deseando emprender ahora puede ser un momento ideal a nivel de amor mira se viene acción en tu vida amorosa se viene acción se vienen movimientos y fíjate que estas tres cartas que tengo aquí tienen una luna nueva entonces me marca mucho esos nuevos comienzos esos nuevos inicios también una nueva etapa romántica pero viene cargada de muchísima acción vamos a ir ahora con el tarot a descubrir un poquito más y vamos en primer lugar cáncer hablar de amor 9 de espadas hace copas y la carta de la estrella pero bueno qué maravilla qué maravilla porque fíjate 9 de espadas nos habla de que en el momento actual hay preocupación o se siente como un estancamiento puede ser que haya sentido que tu vida amorosa está estancada así como también un poco lo está tu vida porque estás en un punto de transición entonces este 9 de espadas también es una carta que puede ser que tengamos cierta ansiedad o preocupación acerca del futuro porque no terminamos de encontrar bueno pues a esa persona que nos llena si es que estás en soltería o si esta o si tienes una conexión romántica sientes que las cosas están un poco bloqueadas un poco estancadas o que no terminan de moverse como tú quisieras pero al final para que una relación que es de dos se pueda mover es necesario que las energías de ambos estén bien y estén en equilibrio por tanto muchas veces aunque queramos acelerar ese proceso queremos que nuestras cosas vayan bien en el amor pero en cambio el área del trabajo el área económica está fallando o hay algo a nivel personal que no está bien trabajado hay heridas que todavía hay que reparar y por eso el universo te dice frena necesito que te repares porque cuando venga un milagro cuando venga esa persona cuando venga todo lo bonito quiero que lo sostengas si no eres capaz de sostenerlo por por tus actitudes o por por esas heridas que vuelven a salir una y otra vez cuando o cuando algo hace click no vas a poder disfrutarlo y sólo te va a traer sufrimiento entonces sé consciente de que todo tiene un proceso es necesario pasar por esto si ha sido necesario este estancamiento pero fíjate hace copas en las de copas nos está hablando de un claro un nuevo comienzo así que prepárate para ese nuevo comienzo la energía ya se siente un poco diferente porque tú estás ya abrazando el cambio y aunque bueno para los que estáis en conexión sí que siento casi una relación que ha tenido muchísimo enganche y que incluso ha podido generar apego y que por eso ha sido necesario poner por delante el amor propio en las de copas precisamente es una carta muy amorosa nos habla de amor en todas sus formas pero el primer paso es el amor propio y era necesario tanto si estás en soltería como si estás en una conexión abrimos como un nuevo capítulo de la carta de la estrella te dice si prepárate para la magia prepárate para que las cosas puedan ocurrir para que los sueños se cumplan has tenido que pasar por este proceso y no para todos se va a manifestar de la misma manera y con la misma rapidez para algunos se manifestará mucho antes para otros tardará un poquito más pero más importante es que tú sepas y tengas fe la certeza en aquello que no puedes ver de que va a llegar lo que específicamente está destinado para ti fíjate que en la base tenemos el 3 de espadas tenemos un 10 de pentáculos 6 de espadas y también un caballero de espadas con hoy qué bonito 4 de bastos bien comienzo primero con los que estáis en conexión después con los que estáis solteros mira el 3 de espadas nos habla de que aquí ha sido un vínculo que ha habido mucho sufrimiento no sólo porque tal vez la otra persona te haya hecho daño específicamente sino también muchas veces nos hacemos daño a nosotros mismos a través de ese apego generamos un apego queremos que las cosas sean rápido queremos que las cosas sean ya y si no sufrimos nos hacen daño a cada instante el 10 de pentáculos nos dice que después de una temporada de estancamiento se van a comenzar a ver cosas en el 3d es decir va a comenzar a ver movimiento se remueve todo aquello que había estado estancado caballero de espadas aquí hay movimiento bastante rápido fíjate que yo sé siento que tu persona especial tiene muchísima más claridad en este momento acerca de lo que quiere contigo de lo que tal vez lo tenía en un pasado es alguien que como que te está redescubriendo y a veces también para esto se necesita del espacio se necesita de tomar espacio yo siento que durante un tiempo habéis tenido cierta distancia también cierto alejamiento emocional pero vas a sentir ahora un cambio de actitud en esta persona y el 4 de bastos es una carta preciosa puede para algunos de vosotros se va a manifestar como un próximo encuentro que además va a ser muy especial puede ser que para muchos se manifieste especialmente en la noche y para otros una ansiada reconciliación vale para otros una ansiada reconciliación porque esta es una carta que me lleva directamente a ellos así que estáis en un momento muy potente para que este vínculo vuelva a renacer puede que estés conectando muy marcado con una persona de signo ari perdón los signos de aire libra géminis acuario especialmente marcado el signo de acuario también muy marcado los signos de tierra capricornio tauro virgo y el signo de escorpio pero recuerda puede ser cualquier signo porque tiene mucho que ver la carta astral vamos con los que estáis solteros porque bueno esa estrella y estas de copas no se está diciendo que no sólo que viene una nueva era una nueva etapa sino que te vas a enamorar y que además viene y se viene un gran amor por eso las cartas están marcando una temporada de acción yo siento que tú has sufrido mucho yo no sé si ha sufrido mucho en el pasado o es que todavía está sufriendo por simplemente porque tal vez a veces te sientes muy solo necesito te gustaría estar compartiendo con alguien cada vez te das más cuenta de que no necesitas a nadie para tener felicidad pero sí que bien se siente compartir no te gustaría compartir te gustaría el 10 de pentáculos me deja en claro que realmente quieres una relación solida una relación honesta alguien que tenga el mismo nivel de compromiso que tú y es precisamente lo que el universo te está diciendo en esta transformación y estos cambios que tú estás haciendo vas a estar atrayendo específicamente esto pero para eso tú tienes que hacer ciertos cambios y transformarte para algunos de vosotros esta persona que tú vas a conocer puede que la conozcas en algún tipo de trayecto de viaje de móvil hay algún tipo de movimiento que trae a esta persona puede que en algún caso también tenga como una cultura distinta a la tuya y se marca como una persona muy elegante pues de cualquiera de los signos que he mencionado antes pero se me marca como una persona tremendamente elegante es alguien que tiene muchísima presencia una persona también que se comunica muy bien que se expresa muy bien entonces de alguna manera con la manera de expresarse de comunicar de actuar contigo es alguien que vamos tiene mucho carisma entonces te va a conquistar mucho por ahí es verdad que tal vez a la hora de mostrar sus sentimientos puede ser una persona un poquito más fría se desenvuelve muy bien en la conquista pero a la hora de hablar de sentimientos puede ser una persona un poquito más fría y el cuatro de bastos no sólo nos dice que hay cuatro bastos y diez de pentáculos con la estrella y las de copas no sólo nos dicen que tenéis muchas posibilidades de que esto acabe siendo un vínculo sólido un vínculo muy estable es decir que en primer lugar se va a forjar como una alianza de alma pero que hay como una construcción sólida que tenéis la capacidad de hacer es decir que rápidamente haya planes sueños de vivir juntos e incluso fíjate como que me aparece como tengo una visión como de una casita en algún lugar como más alejado de la ciudad o sea no veo tanto la ciudad sino que puede haber planes de ir como un entorno más natural incluso para aquellos que os guste o lo deseéis también veo como rodeados de animales y por supuesto para quienes también lo deseéis así pues es una persona con quien existe la capacidad de donde de de tener hijos si es que ambos lo queréis así bueno vamos ahora con trabajo y finanzas qué bueno nueve de copas nueve de copas la fuerza me encanta y carta de la muerte pues efectivamente la carta de la muerte nos está hablando de transformaciones y cambios también en el terreno profesional lo estábamos viendo ahí la vida te está pidiendo cambio y aquí lo vas a tener se vienen cambios súper importantes y sobre todo que van a ser en positivo ahora carta de la fuerza tú vas a estar con una energía resiliente si has tenido dificultades económicos o de cualquier otro tipo vas a salir de ahí satelo por seguro sales de las dificultades pero también porque tú las enfrentas también porque tú tienes la fuerza de la resiliencia perseverancia fuerza de voluntad para salir y por eso harás que todo se dé la vuelta y entrar en un ciclo súper positivo a nivel financiero confía mucho en ti fíjate en esto aquí tenemos a ese gatito viéndose en el espejo como un león pues eso eso es el punto te tienes que ver así te tienes que ver ahora como como un león y recuperar como fuerza energía vitalidad pasión por todo aquello que tú quieres y haces y eso te llevará a cumplir sueños nueve de copas el nueve de copas fíjate que tanto en el área del amor la estrella como en el área de trabajo y finanzas pues el nueve de copas es una carta también que nos lleva a los sueños que se pueden hacer realidad así que estás en un momento de transformación donde no ves las cosas con claridad pero es que lo que hay detrás de todo eso no es que la magia siempre se esconde detrás del riesgo detrás de estas transformaciones tan especiales y mágicas wow cáncer vamos a finalizar con un consejo de tus guías de tus seres de luz y dice así diversidad el mundo sería terriblemente aburrido si todos fuéramos iguales celebra tu carácter único eres especial y eres amado pues el universo te manda un mensaje claro se auténtico cáncer se tal y como tú eres porque esa va a ser la clave de tu éxito de aquí en adelante muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que puede aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida